Hola que tal como están yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte si no lo estás, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. ¡Suscríbete al canal! Es una sorpresa así que no tengo idea. Nuestro amigo Rodrigo Nolberto de Facebook es quien nos regala este reportaje, así que gracias amigo, este video es gracias a ti. En fin, nos ponemos nuestros auriculares y disfrutemos o torturémonos con este reportaje gótico. ¡Ah, coño! Aparentemente esto es de Perú, porque ese logo de 24 es de un canal de aquí. Bueno, vamos a ver, a ver de qué trata esto. Pensamos en vampiros, lo primero que imaginamos son seres ficticios que solo existen en las películas de terror. Ok, un punto. Sí es peruano. Conozco a esa reportera, o sea, conozco su voz y sí. Sí, diablos. Ya sé y supongo por qué puse la miniatura que hay. Continuemos. Y es que beber sangre por necesidad y placer no es una costumbre que un ser humano común pueda tener. Sin embargo, el caso de esta pareja británica lo dejará con la boca abierta. Ah, bueno. Bueno. No es un reportaje sobre peruanos. ¡Uh! Ya, hacer una tercera parte de reportajes góticos peruanos ya, no sé, me da mala espina. Qué bueno que no son peruanos. En fin, veamos su perspectiva. La perspectiva, digamos, de los reporteros peruanos sobre góticos extranjeros. Una pareja de vampiros. Británica. Día y Aro tienen una relación poco convencional, ya que ambos beben su sangre entre sí y aseguran que son la prueba fiel de la existencia de los vampiros en nuestro entorno. ¡Ah, las pelotas! Bueno, como ya lo dije hace tiempo, beber sangre no te da ningún tipo de beneficio en la salud. Si lo haces es por placer, porque te gusta. O sea, no lo juzgo, pero es raro. Ya está. El sabor de la sangre depende de la persona. La mayoría de las veces tiene sabor parecido al cobre o al hierro. Ok. En el caso de esos dos jóvenes, se podría decir que lo suyo fue amor a primera mordida. Después de conocerse a través de una página web de citas en San Valentín, en ese momento ella aún no era una vampira, pero no pasaría mucho tiempo para su transformación. A ver, a ver, a ver. Ok. Un amor bastante moderno. Se conocieron por red, tenían afición por la sangre. Típico. Ahora, ¿qué es un vampiro? Si bebes sangre, pero eres reguetonero, ¿eres un vampiro? Supongo que sí. Según la ficción, ¿no? No importa. Así que bueno. Pero también está el tema de que eres vampiro porque necesitas beber sangre. Dentro del margen de la ficción, obviamente. O sea, si solamente lo haces porque te gusta, ¿eres un vampiro? ¿O es un vampiro aquel que necesita de beber sangre porque eso sí lo alimenta de verdad? Bueno. Cuando vi por primera vez que era un vampiro me pareció muy interesante y dije, ok, no sabía que existían vampiros reales en la actualidad, pero siempre quise que eso se haga realidad. Ni yo. Su relación se fue consolidando con impresionante rapidez y a las tres semanas, Aro ya le había propuesto matrimonio. Sin embargo, la gran prueba de amor vendría una semana después cuando la propia Lía le pidió convertirse en vampira. ¿Cómo así? ¿Cómo te conviertes en vampiro? No entiendo. O sea, si yo bebo sangre mañana, todavía no estoy convertido en vampiro. ¿Qué debe pasar? Esto está interesante. Él me convirtió en vampiro. Tenía que estar despierta a las tres de la mañana, la hora de la brujería. Siempre tuve deseos de sangre desde que tengo uso de razón. Cada vez que alguien se corta un dedo, me provoca poner ese dedo en mi boca. Bueno, ok, sigamos. En la actualidad, su día y Aro beben sangre una vez a la semana para satisfacer sus extraños deseos y como no siempre pueden conseguir su elixir mágico de los humanos, se ven en la necesidad de comprar sangre de cerdo. Además, como metan sus dietas comiendo carne cruda. No sé hasta qué punto puede hacer vampirismo, pero... Uy, mira justo donde lo pausé. Uy. Bueno, no sé. Es muy raro. O sea, si vas a ser un vampiro, pues... Bebe la de tu pareja. Ya está. Siempre siento mayor energía en mi cuerpo. Casi como si pudiera ir contra la corriente. Ellos aún planifican su boda, la cual esperan que sea la fiesta más oscura del país. A pesar de tener una imagen muy particular, ya están buscando atuendos especiales para dicha ocasión. Aunque lo que más preocupa a Lía es la reacción de sus padres ante su estilo de vida. Ah, todavía no lo saben. Bueno, no sé. Yo a estas alturas pensé que ya, ¿no? En la actualidad mis padres están felices con la relación que tengo con Aro. Pero ellos no saben muy bien que somos una especie de vampiros. Y que él fue quien me convirtió. A ver, no son vampiros. Por Dios. No son vampiros. Ya está. Ahora que tus padres comprendan que te gusta beber sangre como un placebo. Es otra cosa. Pero no son vampiros, por Dios. No sé. Mañana te atropella un auto. Vas a ir al hospital. Vas a necesitar puntos. Posiblemente fierros en las piernas. No eres un vampiro. Ellos solo saben que somos góticos. Y con eso están contentos. Ah, bueno. Esta pareja ser vampiros no es nada sorprendente. Ya que aseguran que estos seres nos rodean constantemente. Sin que nosotros los podamos notar. Hay vampiros en todos lados. Pueden ser doctores, enfermeras, banqueros, mecánicos. Alguien que trabaja en el supermercado. Puede ser cualquiera. Bueno, hay un par de cositas que quiero decir. La primera es no mezclar el gótico con el vampirismo. Creo que son cosas muy distintas. Creo que el vampirismo sí tiene toda una temática gótica. Un estilo bien marcado oscuro. Que por ahí se puede confundir. Pero como él dice al final. No todos los vampiros son góticos. Hay de distintas tribus. No lo sé. Pero ahora decir que son vampiros. Creo que también me parece una exageración. Son personas que gustan de beber sangre. Porque bueno, en fin. No sé. Habrán descubierto que les gusta. Que les cause algún beneficio en la salud. No creo. No creo. Menos si beben sangre de cerdo. Creo que sería. Creo que es muy. Un poco recomendable eso. Pero en fin. No lo juzgo. Si te gusta beber sangre. Haya tú. Interesante el reportaje. Tampoco se da mucha información. Se trata con bastante respeto. Aparentemente. A estas personas. Bueno. Tampoco que se le pueda preguntar mucho. Seguramente ellos han visto ya un reportaje británico. Y simplemente han hecho una edición en versión peruana. Y nada más que decir. Muchas gracias a la persona que me envió el video. Interesantísimo. Corto. Pero nunca está de más. Una reacción. Y unas risas. En este canal. En fin. Yo soy Drasir. Espero que lo estén pasando bien. Y tal vez nos veamos la próxima semana. Gracias. Gracias.